los temas con muchas publicaciones que nos demuestran todo ese estudio pero sobre todo toda esa intención de compartir conocimiento y esto es maravilloso porque ese aprendizaje sobre cualquier tema de manos de un experto con esa actitud de quererlo compartir pues siempre es bien recibida nos va a servir a todos en nuestros ejercicios profesionales en nuestra actividad profesional y bueno pues voy a presentarles a la doctora Sandra Elena Guevara Flores a quien doy una muy muy cordial bienvenida y pues voy a iniciar leyendo algunos aspectos de su amplio currículum ella es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México con la tesis Estudio Paleoepidemiológico aplicado a la aproximación de Matazawa como tifo exantimático maestra en Antropología Médica de la Universidad de Londres Reino Unido con la tesis Western Harvard Medicine Paradise in the UK doctora en Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona en España con la tesis la construcción sociocultural del Coco Lisley en la epidemia de 1545 a 1548 en la Nueva España sus principales áreas de investigación son Historia Social y Cultural de las Enfermedades y la Medicina Construcción Sociocultural de las Enfermedades Medicina Mexica en los Siglos XV y XVI Paleopatología Antropología Médica Medicina y Salud en la Nueva España en el Siglo XVI Medicina Ibérica en el Siglo XV y XVI Paleoepidemiología y Discapacidad Educación en México y bueno pues por supuesto Antropología Curense la doctora cuenta con varias becas y premios entre ellos bueno la beca de excelencia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia la financiación del viaje al Centro de Historia de la Ciencia como apoyo para viajar a Canterbury presentar en el Congreso Medicine in its Place Citroën Medicine in Historical Context University of Kent Reino Unido la beca perdón el premio anual no si me salté aquí una por año la beca Centro de Historia de la Ciencia pagó matrícula de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona el premio anual 2018 de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social la Universidad Veracruzana donde recibe el premio por tesis doctoral y Division of History of Science and Technology dissertation prize International Union of History and Philosophy of Science and Technology también aquí el premio por tesis doctoral sus publicaciones verdaderamente hay mucho que podemos incluso buscar publicaciones en línea sobre medicina y sociedad mitos y realidades como Cuitláhuac y la epidemia de viruela en 1520 en Tenochtitán primera pandemia del nuevo mundo esta viruela de 1520 estoy saltándome de verdad muchísimas de ellas solo para hacer mención de los temas que ha tratado en los diferentes siglos del virreinato aportes de la historia a la antropología física el caso del Matasagua de 1736 en Nueva España las medicinas galémica ibérica y mexica en la Nueva España la cuarentena esta historia de una práctica de control epidémico a irruptor socioeconómico y bueno pues se desempeña también como docente en diferentes áreas como profesor titular entre ellas sexualidad y género desde una perspectiva evolutiva antropología diapolense historia dispersión y desarrollo cultural historia de las epidemias y las sociedades antropología física para arqueólogos entre les digo bastantes otras y ha participado también en numerosos congresos y conferencias en su experiencia profesional por mencionar también algunos de los puntos bueno ha trabajado como investigador asistente en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México entrevistador del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la unidad de epidemiología y en servicio de salud también en la Ciudad de México tiene experiencia en investigación y en habilidades técnicas como docente en etnografía en el diseño de bases de datos y en laboratorio bien resumido de verdad de toda esta amplia experiencia les damos esta esta cordial bienvenida a la doctora Sandra Guevara y todo nuestro agradecimiento por estar esta tarde con nosotros muchas gracias y bienvenida muchas gracias Ivonne y mucho gusto y buenas tardes a todos los presentes este tal cual como Ivonne les comentó hoy específicamente y siguiendo con la temática de los cursos que han estado teniendo vamos a abarcar perdón el mestizaje pero de otra de las áreas con las cuales siempre vivimos siempre hablamos o siempre la tenemos presente pero hasta cierto punto nos da un miedo nos da eh un cierto repudio reparo hablar de ella ¿por qué? porque le tenemos miedo al sufrimiento pero también por el otro lado la lavamos y la exaltamos ¿no? vamos a hablar específicamente de la muerte de la concepción de muerte de las prácticas rituales mortuorias que se han practicado ahora sí que desde el México prehispánico y específicamente en la época colonial ¿por qué? porque eso influye muchísimo en cómo hoy en día vemos actuamos conceptualizamos y hasta actuamos la muerte la muerte tanto de seres queridos como en sí la muerte de un animal de una mascota hasta de una planta ¿qué significa? pues bueno vamos a empezar este ¿se ve la pantalla? ¿perdó? ¿sí? ok pues bueno el título de este curso de esta presentación específicamente es la muerte mestiza en la Nueva España y en México es bastante curioso ¿por qué? porque le debemos le debemos a San James Bond el que el día de muertos o la festividad de muertos en México se haya pero re universalizado aún más en la película de Spectrum que sale este super festival de día de la muerte o día de los muertos que todos los mexicanos nos quedamos con cara de acara y así celebramos la muerte realmente ¿en qué momento se llevan a cabo esos desfiles? ¿no? y esas máscaras y esa actitud eso no lo es sin embargo sí generó la película un fenómeno en el cual se visibilizó el cómo los mexicanos vemos concebimos y vivimos la muerte y específicamente el día de muertos y esto nos lleva o más bien desde que salió la película nos ha llevado a reconsiderar y resignificar la muerte así como la celebración del día de muertos o el día de los santos no nada más para México sino también para todo el mundo ¿por qué? porque nosotros en México por toda este por toda la visión por todo lo que con lo que hemos vivido tenemos una noción muy distinta de la muerte por ejemplo y tal cual como se muestra en la imagen de izquierda perdón para nosotros los mexicanos la muerte está viva más que ser cultura es algo que tenemos muy pegado a nuestra forma de existir a nuestra forma de ver y además cómo lo celebramos platicando con varios amigos internacionales de Francia de Alemania de Egipto de Kuwait de Arabia Saudita de Argentina les llama muchísimo la atención porque para ellos la muerte incluso llega a ser algo que da miedo y me decían que nosotros en México pareciera que nos reímos de eso a lo que yo siempre les he dicho no nos reímos sino realmente lo que pasa es que para poder lidiar con eso que significa el dejar de convivir o compartir con un ser querido mejor lo volvemos una fiesta mejor lo celebramos ¿no? Antonio tú tienes opiniones respecto a eso un momento un momento un momento bueno es respecto de que bueno si se respecto ¿cómo? a Sam James Bond bueno es obvio como guías de turistas nosotros bueno seguramente no nada más yo a mí me tocó ver la filmación porque estaba trabajando en el centro y ya después la gente empezó a preguntar que cuándo era el desfile de Día de Muertos antes que nos hicieran ¿no? yo entiendo que sí claro sí trajo como que un interés hacia la celebración pero desgraciadamente la gente piensa que la celebración es el desfile que es prácticamente como un carnaval ¿no? prácticamente todos ignoran que es un altar de muertos en casa que es este ir al panteón y bueno yo como muchos fuimos educados católicos no soy para nada religioso de adulto pero considero que es una tradición muy interesante porque no se tiene que ser religioso para honrar a nuestros muertos y pero bueno sí es interesante que sí la gente piensa bueno es interesante y para al mismo tiempo para mí es un gran shock de que la gente piensa que es un carnaval y prácticamente nadie sabe repito sobre los altares y la celebración en los panteones y mucho menos que fuera de Ciudad de México hay unos lugares que son tan representativos de lo que es el Día de Muertos y se celebra de otra forma y que mucho menos tienen idea de eso sí en eso concuerdo completamente contigo simplemente se hizo el festival por ejemplo que este año se lleven a cabo dos festivales de Día de Muertos uno se queda pensando ¿y cuándo antes se había hecho? y por ejemplo ¿por qué se tienen tan descuidados varios panteones varios cementerios a los cuales todavía seguimos acudiendo y como bien dices no tienes por qué ser uno religioso sí yo también fui educada bajo la religión católica cristiana y uno no lo ve con un panteón con la visión de la visión religiosa sino es literalmente el ir a visitar a los familiares que ya perecieron ¿no? que ya ya murieron y que por eso mismo como vuelven entonces por eso le ponemos una ofrenda de muertos en la cual hay alcohol para mi abuelo paterno hay este polvorones y chocolates para mi abuela materna hay este incluso pelotas de tenis ¿por qué? porque mi abuelo materno jugaba tenis es decir estamos esperando más allá de toda la fiesta que se llegue a ver se está esperando el que regrese en esos esos que ya fueron es una convivencia con aquellos que ya no están y que también como lo decía nos ayudan a lidiar con esa pérdida material con ese vacío físico y espacial que dejan los que ya ya se nos adelantaron pero también pienso que como guía de turistas como antropólogos y en sí como personas ya en un mundo tan globalizado es parte de lo que nos toca nosotros hablar de nuestras tradiciones hablar de nuestra cultura y decir no espérate una cosa es que James Bond haya instaurado eso que no estaba en México y que más allá de solamente un festival es realmente toda una festividad ¿para qué? para que entonces nosotros sigamos en contacto con nuestros muertos y eso nos dé un cubijo un reparo y una esperanza mental al fin y al cabo es parte de la cultura y la cultura para eso nos ayuda para lidiar con muchísimas situaciones del mundo que realmente no podemos explicar por ejemplo no podemos explicar qué es lo que ocurre después de fallecer qué es lo que ocurre en momentos antes de fallecer sino simplemente para lidiar con ellas Marcela sí caray hablando de tradición distinta a todos a todo lo antes visto pues ahí tenemos a Pomuch ese sí no lo conozco pero bueno vamos a seguir como les decía nosotros en México tenemos una Camoech Campeche me imagino ah ya donde sacan a los muertos sí que eso también por ejemplo que eso también es algo que le aterra mucho a las personas cómo pueden ir a visitar a los difuntos a un pandión y además convivir con los cadáveres cuando uno específicamente cuando digo que soy antropóloga física y que me formé como osteopatóloga es decir yo me la pasaba rodeada de huesos todo mundo se me queda viendo pero estás estás profanando las tumbas no, no estoy profanando las tumbas es que deberías de dejar descansar a los muertos los muertos están descansando lo que dejan al fin y al cabo es la parte material la parte espiritual bajo una ideología religiosa en la gran mayoría de las religiones esa ya se fue y no la estoy perturbando llega a ser un choque y este choque sobre la noción o ideología de la muerte que tenemos tiene que ver muchísimo con el mestizaje o la mezcla de nociones concepciones sobre la vida sobre el mundo sobre el individuo y sobre la muerte de dos grandes sistemas culturales que entraron en contacto literalmente en el siglo XVI en el territorio mexicano y específicamente para esta presentación vamos a hablar de cómo entró en contacto toda la cosmovisión la visión de la muerte de la vida del individuo en la cultura mexica en la sociedad mexica junto con la sociedad ibérica medieval apenas renacentista que traía un bagaje o más bien se explicaba todo a partir de el cristianismo para eso entonces primero vamos a hablar a muy grandes rasgos de la muerte no voy a profundizar en qué es la muerte no porque depende muchísimo cómo la veamos la muerte puede o más bien engloba implicaciones tanto biológicas por el cese o por el paro de actividades de los sistemas que mantienen vivo a un organismo en este caso a los seres humanos pero también la muerte es todo un proceso cultural por lo cual cuando nosotros hablamos de muerte la podemos ver la podemos estudiar la podemos analizar desde muchísimas perspectivas pero estas perspectivas son muy distintas a las que había hace unos siglos o hace unos años porque porque es un concepto que va cambiando conforme cambian las sociedades y cambian los seres humanos si hablamos de la muerte en épocas prehistóricas o anteriores al siglo XX realmente la muerte era una constante era algo que los seres humanos tenían frecuentemente por las guerras por la hambruna por las enfermedades por muchísimas situaciones en cambio hoy en día la muerte es algo de lo que no queremos hablar es completamente una idea una noción y un concepto innombrable ¿por qué? porque por muchísimas herramientas tecnológicas podemos hablar desde un sistema de salud con una vacunación la cual nos permite sobrevivir más allá de la primera infancia podemos llegar a una vida adulta e incluso podemos llegar a una vejez cosa que antes de 1950 1960 no ocurría había una mortandad infantil muy elevada ¿por qué? porque los niños se enfermaban de virus bacterias que hoy en día son bastante tratables si ustedes tienen hijos sobrinos o incluso nietos hoy en día si se enferman de varicela no es más que una semana dos semanas en casa se les da un medicamento y vámonos a la escuela de nuevo a que siga con la vida sin embargo muchos de nosotros si nos llegamos a enfermar de varicela nos pasábamos la cuarentena en casa ¿por qué? por cómo nos llenábamos de ronchas y cómo era el periodo de contagio latente esto las vacunas por ejemplo son estas herramientas tecnológicas que nos ayudan a tener un mayor lapso de vida y entonces ir eliminando de nuestra mentalidad de nuestra vida cotidiana la noción de muerte es decir la hemos ido cambiando esto quiere decir que este concepto de muerte así como el cómo se entiende cómo se ritualiza cómo se vivencia va cambiando también conforme la sociedades y los individuos vamos cambiando pero hay algo que es un hecho y que no podemos negar cuando un individuo muere deja una nada es decir un vacío un vacío tanto físico un vacío sentimental un vacío el cual los seres humanos de distinta forma hemos tratado de rellenar y principalmente lo hemos rellenado a partir a partir de la creación de distintos mitos los mitos no son otra cosa realmente más que palabras lenguajes idiomas imágenes gestos es decir expresiones que nos permiten hablar sobre un fenómeno y estos mitos están basados en cómo nos imaginamos el mundo entonces nos permite llevar a cabo ciertos rituales es decir actividades las cuales a su vez permiten que una pérdida un vacío que deja un ser querido un ser cercano se llene con distintas actividades con distintas acciones para entonces poder seguir con nuestra vida que ese vacío se llene para qué para que entonces podamos seguir con nuestra vida diaria o en sí con nuestra vida en nuestra tierra no sé ustedes pero en el centro de México específicamente y los que venimos de familia proveniente de Xochimilco y de comunidades indígenas de la Magdalena Contreras pensamos que la muerte no es el fin sino simplemente se han adelantado y que en algún momento nos vamos a encontrar ¿cuándo? no lo sabemos pero nos hemos de encontrar en algún lugar las concepciones o ideas sobre la muerte no es algo que tengamos recientemente sino que podemos a partir del registro histórico fósil y arqueológico podemos irnos hacia bastantes miles de años al pasado y observar que distintas sociedades humanas del humano moderno ya tenían una noción o idea sobre ese vacío que una persona deja al morir el entierro más antiguo que se tiene registrado de los humanos modernos es de aproximadamente 78 mil años y se descubrió o más bien se sacó se hizo la publicación el año pasado y es sobre un niño en Kenia es decir en África por la posición en la que se encontró su esqueleto por todos los objetos asociados los artefactos las flores incluso la posición de pasto que estaba medio cubriendo el cuerpo o cubriendo el cuerpo se puede entender que las personas que depositaron ahí a este individuo realmente estaban tratando de llevar a cabo ciertos ritos comportamientos para poder llenar el vacío que un individuo había dejado entonces podemos decir que es una práctica bastante antigua en el ser humano e incluso en nuestros ancestros ¿por qué? porque se han encontrado también varios este entierros o más bien varios contextos arqueológicos de la paleoantropología principalmente de neandertales en los que ya se tenía un acomodo del cuerpo rodeado principalmente de flores no sabemos si era para despedirse o si era simplemente para adornar el cuerpo o para qué era pero eso sí era un hecho se estaban tratando de llenar ese vacío que una persona estaba dejando si queremos entender o más bien si queremos explicarle a otras personas del mundo cómo en México vemos la muerte y especialmente las personas del centro de México tenemos que hablar indudablemente de cuál era la visión de la muerte que tenían las sociedades y culturas prehispánicas por la brevedad del tiempo y para que sea más específico vamos a hablar sobre la visión de la muerte que estaba reinando en la sociedad mexica a partir del siglo 14 del 1325 hasta 1321 perdón hasta 1519 1521 que es cuando cae la gran ciudad de Tenochtitlan y su ciudad hermana Tlatelolco para esto en primer lugar tenemos que hablar de cómo era la sociedad mexica nosotros a últimas fechas hemos tenido grandes reconstrucciones de cómo lucía Tenochtitlan y cómo lucían el gran templo mayor pero en sí podemos decir fuera de esta arquitectura que la sociedad mexica tenía una mentalidad social en la que siempre los individuos convivían con los dioses con la naturaleza y así entonces se daba una organización social que a partir del hombre mantenía el equilibrio con los suyos es decir con otros seres humanos con la naturaleza y con los dioses creadores algo bastante curioso es el cómo los mexicas habían acomodado el universo o más bien la visión que tenían del universo si nosotros observamos la imagen de la derecha los mexicas habían dividido el universo en 13 pisos superiores o 13 cielos en la parte media es decir en un eje vertical en la parte media cortaba un rectángulo si bien en la imagen lo asemeja a un círculo realmente era un rectángulo con cuatro puntos los cuatro puntos estaban señalando los puntos cardinales norte sur este y oeste y debajo de la tierra había nueve pisos terrenales o nueve submundos lamentablemente después de que llegan los frailes franciscanos a la nueva España y empiezan a recopilar la información de los informantes mexicas van a interpretar los pisos terrestres o los mundos subterráneos como infiernos pero realmente no son infiernos no en la noción católica de lugares donde se condena el alma de una persona que pecó en vida no son realmente estratos o capas donde el alma de un individuo va a vivir distintas circunstancias que no tienen que ver con su estilo de vida simplemente va a pasar por ellas hablemos específicamente del acomodo de la tierra porque si bien está un poco raro el acomodo de este diagrama porque porque el norte lo tenemos del lado izquierdo el sur lo tenemos del lado derecho el este está en la parte superior y el oeste está en la parte inferior nos sirve bastante bien para que para entonces poder ejemplificar o poder describir cómo se visualizaba la imagen del universo a partir de la cosmovisión mexica porque el norte siempre pero siempre estuvo relacionado con el color negro y con la muerte el sur por otro lado siempre fue de color azul y estaba relacionado con la vida el oeste era blanco y estaba relacionado con lo femenino mientras el este siempre fue rojo y estaba relacionado con lo masculino y además en sí siendo más específico el oriente o el perdón si el oriente o el este estaba relacionado con el nacimiento mientras el oeste o el poniente estaba relacionado con la muerte ¿qué tiene que ver esto para poder entender la cosmovisión mexica? que todo estaba en sincronía que todo se mantenía unido y diacrónico siempre había una relación y que además así como había trece pisos celestiales o trece cielos donde habitaban trece dioses específicos que tenían características específicas también había su contraparte debajo de la tierra donde también habitaban ciertos dioses donde también había características especiales y mientras la vida se daba en el treceavo cielo para que la vida volviera a surgir los individuos tenían que llegar al noveno piso terrenal ¿para qué? para entonces regresar al treceavo cielo ¿esto qué tiene que ver? perdón la vida y la muerte en la cosmovisión mexica estaba más que interpersonada y siempre siempre para que hubiera perdón de la muerte nacía la vida y de la vida venía la muerte esto entonces llevaba a los mexicas a pensar o más bien a no tenerle miedo a la muerte sino a aceptarla y vivir con ella y no nada más esto sino que también desarrollaron una noción de ánimas o de entidades anímicas que iban a distintas partes ya fuera a los trece cielos o a los trece pisos superiores o a algunos de los nueve pisos subterráneos estas cuatro entidades anímicas es decir podemos simplificarlo como cuatro almas aunque realmente no son almas bajo la noción católica ¿no? que tenemos sino más bien eran fuerzas las cuales tenían que existir o dársele a un individuo para que entonces pudiera vivir estas cuatro ánimas era en primer lugar el tonali esa fuerza que los dioses era como un rayo que los dioses depositaban en el individuo cuando nacía en la coronilla donde tenemos literalmente el remolín y que al momento de morir la persona salía de la coronilla en forma de un rayo tenemos el teyolía el teyolía se alojaba en el corazón pero no tenía que ver con las emociones la entidad anímica que tenía que ver con las emociones era el hijiotl que se encontraba en el hígado todas estas tanto el tonali este el teyolía como el hijiotl en cuanto la persona fallecía salían por la boca ¿para qué? para regresar a la tierra y a través de la tierra irse hacia el mitlán es decir la tierra de los muertos y la cuarta entidad anímica normalmente se ha encontrado en las láminas como un hueso o una calavera que sale por el ano de la persona ¿esto qué quiere decir? el cuerpo de los seres humanos bajo la concepción mexica hacía que o más bien reflejaba los trece cielos y los nueve pisos subterráneos en el cuerpo del diafragma del esternón hacia arriba eran los trece pisos celestiales del diafragma hacia los pies eran los nueve pisos terrenales si una persona se enfermaba del diafragma hacia arriba era porque alguna entidad de los cielos lo había enfermado o había afectado alguna entidad anímica relacionada con los dioses celestiales si del diafragma para abajo se enfermaba una persona entonces quería decir que alguna entidad de los nueve pisos subterráneos o terrenales lo había agredido o lo estaba enfermado de esta manera en el cuarto en el cuarto perdón este listo es que me pidieron que me regresara de esta manera en el cuerpo lo vuelvo a decir se estaba reflejando la cosmovisión o el ordenamiento del mundo y que además tenía que ver con las entidades o con los espíritus o con las fuerzas vitales de vida que los dioses y otros entes mandaban al individuo cuando era concebido y cuando nacía ustedes me dicen si este ok perfecto la cuarta entidad anímica se desconoce el nombre pero se ha registrado o se ha podido identificar lo vuelvo a decir como un hueso y un cráneo es decir lo que llamamos comúnmente como una osamenta la cual sale por el agujero anal esto que quiere decir que al fin y al cabo la parte material del cuerpo regresa a la tierra y para que regresa a la tierra para que entonces vuelva a surgir el proceso de vida la vida y la muerte era una dualidad constante en el pensamiento y en la organización social de la sociedad mexica simplemente veamos como estaba el templo mayor el templo mayor por un lado del lado izquierdo era dedicado principalmente a huichilopoztli el dios de la guerra el dios de la muerte y el dios del sur mientras que el templo de la derecha estaba relacionado perdón es viceversa el templo de la izquierda estaba relacionado a Tlaloc y el templo de la derecha a huichilopoztli el templo de Tlaloc estaba relacionado hacia la fertilidad la vida y el norte de nueva cuenta tenemos dicotomías de norte sur vida muerte a partir de la guerra esto que tiene que ver la vida y la muerte se mantenían como unidades contrarias dialécticas es decir una no podía existir sin la otra y esto se veía reflejado en todas las actividades que el individuo de la sociedad mexica llevaba a cabo la muerte en sí bajo la cosmovisión mexica realmente no era una angustia ni una preocupación ¿por qué? porque no se iban a condenar no se condenaba el alma realmente la muerte se veía más que nada como una forma honrosa a partir del cómo se moría por lo tanto dependiendo el tipo de muerte entonces iban a tener o iban realmente a renacer a la vida verdadera y todo esto gracias al cómo se habían sacrificado por los dioses la vida ya que los dioses daban la vida a los seres humanos los dioses también la quitaban y para ello había que sacrificarse por ellos y dependiendo el sacrificio entonces iban a renacer más bien iban a despertar no renacer despertar en la vida que realmente tenían para el hombre mexica esta vida terrenal era simplemente un sueño al momento de morir entonces se despertaba la vida verdadera y esa vida verdadera estaba al lado de los dioses dependiendo cómo se moría se trascendía y entonces ciertos dioses o dioses específicos le daban a uno el derecho o la posibilidad de continuar continuar viviendo a partir de la inmortalidad gracias a esta dialéctica y oposición de contrarios de vida y muerte la muerte realmente se veía como el germen de vida y era una relación entre la vida da la muerte y la muerte da la vida es algo bastante curioso ¿por qué? porque con esta dialéctica o lucha de posiciones también va a haber una lucha entre dioses recordemos que la sociedad mexica era politeísta distintos dioses y específicamente en el caso de la vida y la muerte va a haber una lucha entre la cuatlique cuatlique perdón la diosa de la tierra y Tlaltecutli el señor de la tierra ¿por qué? Tlaltecutli es el dios que fecunda la tierra para que entonces la tierra de vida es decir la cuatlique la señora de la falda de serpientes da la vida pero así como da la vida la quita ¿y esto por qué? porque al momento de que se deposita el cadáver de una persona muerta la cuatlique lo va a devorar ¿para qué? para entonces desmembrarlo y dejar expuestas las cuatro entidades anímicas de la persona y que éstas puedan viajar a distintas partes del cosmos dependiendo el cómo hayan muerto y esto da paso a un mito súper interesante ¿habían escuchado hablar de la vagina dentada? en primer lugar es un mito y una realidad nosotros las mujeres el tejido oral y el tejido vaginal es muy parecido y llega a haber problemas biológicos de enfermedad en las que a las mujeres les salen miomas o tumores en el endometrio que tienen cabello y dientes y cuando son penetradas por un pene hay hombres que dicen sentir dientes en la vagina y sí las mujeres sí pueden desarrollar dientes en la vagina por ser tejidos similar pero aparte de este mito tiene que ver con en el caso de la sociedad mexicana con una noción de nacimiento de procreación y de nacimiento ¿por qué? la tierra tiene que ser fertilizada para poder dar vida para poder dar vida la mujer entonces omite nueve menstruaciones al momento de que una persona muere tiene que pasar por nueve pasos o acechanzas para poder regresar a la matriz o al centro de la tierra al mitlán estar ahí durante cuatro años y después regresar al treceavo cielo y que el dios tonatiú lo devuelva al plano terrestre es bastante curioso dudas hasta aquí pregunta yo tengo una pregunta y un comentario muy interesante el tema muy padre felicidades como lo está tratando yo creo que también hay una en estas resignificaciones de los fenómenos primero hay que entender que eso es una parte natural de la propia cultura en una dinámica y tengo yo un dato porque lo hemos vivido aquí en San Miguel de Allende empezaron a organizar desfiles de Catrinas antes de la película famosa de James Bond incluso algunos de los productores estuvieron aquí ellos la resignifican para un producto comercial que al final del día fue masivo y volvió a resignificar en algunos lugares de México ya con los desfiles y carnavales y todo esto y para bien para mal pero es parte de la realidad se transformaron también estas conmemoraciones con esta parte digamos de la globalización visual a través de como fuera yo no digo que sea ni bueno ni malo sino simplemente que pues existe y ahí está ¿no? y por otro lado también de alguna manera algunos notamos no solamente en las fiestas populares demuestros que se llevan hoy a cabo sino en general durante todo el año que si va a haber una diferencia diferente en los conceptos y rituales si se tiene como base una cosmovisión que es como la interpretación de la naturaleza como existe no como quisiéramos que fuera de alguna manera por decirlo de alguna forma y ahí está la dialéctica como bien lo marca con estas tensiones entre opuestos pero que al final del día son complementarios y son cíclicos además y en cambio ciertas visiones diferentes en función a religiosidades que quizás sean más bien lineales y sean más como mundos idealizados o conceptualizados idealmente más allá de lo que la propia realidad nos muestra la pregunta es en este sentido a lo mejor me estoy adelantando pero bueno también estas muertes de alguna manera si nos puede ahondar más no nada más se observaban entre los seres humanos sino también en general en toda la realidad de la cosmovisión en el contexto de estos grupos mesoamericanos por ahí iría un poco la pregunta a lo mejor me estoy adelantando pero señalar en resumen que hay diferencia entre tener cosmovisión y a lo mejor una religiosidad que ha sido pues este que es diferente en su concepción de la realidad más en una cuestión desde mi punto de vista más idealizada y no la cosmovisión que se fundamenta más en pues en lo que se observa para bien o para mal como parte de la realidad tangible de alguna manera y gracias de nuevo ahí la religión es parte de la cosmovisión de cómo nos explicamos el mundo y por ejemplo sin afán de ofender en la religión católica se maneja muchísimo que Dios nos creó a imagen y semejanza al fin y al cabo es una explicación que los seres humanos desde la religión católica cristiana nos hemos dado para qué para crear a un ser supremo y explicar cómo estamos aquí por qué estamos aquí además de por qué convivimos con distintos organismos sin embargo realmente somos los seres humanos los que creamos a un Dios a imagen y semejanza o le dotamos de ciertas características para entonces podernos explicar ciertos fenómenos que observamos pero que no podemos entender del todo al decir que la que la religión es parte de la cosmovisión es porque realmente se acepta o más bien se observa que se ha desarrollado una cierta explicación anímica o de entes superiores los cuales están por arriba del ser humano y que de una u otra forma le ayudan o le dotan de las capacidades para poder llevar a cabo una vida para transitar en esta vida y para tener una armonía tanto consigo mismo como con nosotros seres humanos con los que convive y el medio ambiente en el que está entonces ahí sí yo pienso que es un problema de las reconceptualizaciones porque vemos a la cosmovisión como más degradada y solamente parte de ciertos grupos humanos y a la religión se le ha dado una reconceptualización sobre la cosmovisión sin embargo no puede haber religión si antes no hay cosmovisión y la cosmovisión al fin y al cabo es una explicación del mundo y la religión es parte o es una herramienta de esa cosmovisión para explicarse el mundo en cuanto a los desfiles de Catrinas San Miguel de Allende así como Guanajuato así como San Cristóbal de las Casas así como Querétaro así como La Paz así como distintas ciudades que reciben gran turismo en México han resignificado y han revaluado distintas festividades entre ellas el Día de Muertos además son zonas que tienen muchísimo turismo para atraer aún más turismo se empiezan a generar nuevas actividades las cuales exaltan una parte de nuestra cultura y lo que a todo mundo le fascina pero a todo mundo un Catrin y una Catrina y una ofrenda de muertos no tienen la más mínima idea de lo que es pero les encanta y entonces se quedan con la duda de por qué en México se adora la muerte y ahora que ha resurgido bueno no ha resurgido sino que con mayor visión está el culto a la Santa Muerte se ha ligado muchísimo el que los mexicanos adoramos a la Santa Muerte y ahí si ya es una transformación de la visión que se tiene sobre la muerte la muerte es un alivio la muerte es un descanso depende muchísimo de cómo los seres humanos vean el mundo entonces la muerte les va a permitir un fin y no va a ser el fin es decir les va a permitir actuar para lograr un objetivo y no va a ser el descanso de un individuo o su mentalidad o su alma es bastante este bastante curioso y sí sí es un fenómeno que se va normalmente resignificando es más común hoy en día escuchar las famosas fiestas de Halloween en lugar de las fiestas de Día de Muertos todo mundo todo mundo de una u otra manera somos invitados a una fiesta de Halloween en Día de Muertos y todo mundo es bastante curioso porque entonces todo mundo ya se se disfraza del personaje de moda hace unos años cuando salió el Escuadrón de la Muerte todo mundo quería ser Harley Quinn esta psicópata pareja del Joker de Batman ¿no? ¿este año cuál va a ser el personaje de moda? Gracias a la nueva serie de Juego de Tronos y del Señor de los Anillos entonces vamos a tener disfraces de esos o también gracias a que se estrenó la película de los Minions este año entonces vamos a ver a muchísimas personas disfrazadas de Minions en el día de Halloween o más bien en las fiestas de Halloween ¿en cuántas ciudades o en cuántas villas se sigue haciendo o más bien se sigue viendo a los niños cargando un chilacayote o una calabaza con una vela en medio gritando quinto para mi calaverita ahora lo que se grita mientras los niños van a pedir calaverita es me da mi Halloween y los ves vestidos de fantasmas los ves vestidos de brujitas los ves vestidos me tocó ver a un Sullivan de Monster Sink el monstruito azul la cosa más bella porque además era un bebito de menos de un año se ven hermosísimos los niños y muy pocas son las Catrinas que llegan o muy pocos son los Catrines una festividad una noción va cambiando constantemente eso es parte de los seres humanos vamos cambiando acorde al influjo o más bien a la influencia de distintos fenómenos culturales y de distintos individuos provenientes de contextos diferentes los cuales al fin y al cabo enriquecen la visión que nosotros tenemos sin embargo y algo muy particular es que en México seguimos manteniendo muchísimas nociones sobre la muerte y sobre las festividades tradicionales ¿algún otro comentario? ¿no? además de la visión que se tenía del cosmos de los lugares perdón el mito de la vagina dentada la lucha entre el dios de la tierra y la diosa de la tierra al momento de que una persona fallecía el entierro tenía muchísimas particularidades porque en primer lugar se enterraban a los seres humanos con dos objetos todos los que había utilizado en vida y los que le ayudarían en el tránsito ¿cuál tránsito? ya fuera hacia alguno de los cielos o hacia el Mictlán ¿por qué? porque el camino al Mictlán duraba cuatro años e iba necesitando de distintos objetos con los que le enterraron o que en la festividad específica para venerar a aquellos que ya se adelantaron se les dejaban las ofrendas y ya fuera que los individuos lo vuelvo a decir fueran alguna región celeste o fueran a la región en el norte y fría gobernada por Mictlán Tecutli y su esposa o su pareja Mictlán Tecutli es decir el Mictlán para esto entonces fueran o no fueran al Mictlán o a cualquier otro cielo los seres humanos mexicas tenían ciertas particularidades para enterrar a los individuos a los altos mandos o a los altos gobernantes se les incineraba ¿por qué? porque era la forma en la que trascendían y se iban directamente a la casa del dios sol de Tonatiuh al treceavo cielo para ahí vivir durante aproximadamente cuatro años y después convertirse en colibrís igual que los guerreros que habían muerto en las guerras floridas o que habían muerto en un colibrí este que habían muerto perdón en un sacrificio el resto de la población era empetetada o puesta en una vasija ¿por qué empetetada? porque literalmente se le ponía en posición fetal en un petate y se depositaba o más bien se enterraba debajo de la casa es decir cerca del fogón ¿y esto qué tiene que ser? era una forma de reconceptualizar que al partir de que muere una persona tiene que regresar a la tierra a la madre tierra al útero ¿para qué? para que entonces se desintegre pueda regresar al treceavo cielo y vuelva a la tierra aquellos individuos que eran enterrados en una olla era una representación muy clara de poner a los individuos dentro del vientre materno para que entonces pasaran los nueve pasos antes de llegar al mitla es decir todos los entierros en la época prehispánica mexica estaban relacionados con el volver a la madre tierra volver al vientre recorrer los nueve pasos que asemejan las nueve menstruaciones que una mujer no tiene mientras está gestando y entonces volver a la vida a otra vida no se volvía a la misma dependiendo el tipo de muerte las ánimas de los individuos no el cuerpo las ánimas podían tener distintos distintos finales por ejemplo todos aquellos que morían de muerte natural iban al mitla se iban para el norte y convivían con el dios mitlante cutli sin embargo si había sido una muerte por un rayo por bubas es decir inflamación de los ganglios o relacionada con el agua ya fuera que le hubiera caído un granizo se hubiera ahogado o simplemente había ofendido alguno de los dioses del agua o del viento se iba para el Tlalocan es decir donde habitaban Tlalc en la región sur del cosmos los máximos individuos los que literalmente ofrecían su vida para con los dioses los guerreros y los sacrificados se iban entonces a Tonatiushka es decir la casa del sol y se volvían parte del ejército de Tonatiuh lo acompañaban en las guerras después de convivir con Tonatiuh durante cuatro años Tonatiuh les daba la oportunidad de reencarnar no renacer reencarnar en forma de colibrís por eso a los colibrís en la sociedad prehispánica se le tenía muchísimo respeto y asombro porque eran guerreros que habían estado con el dios tenemos a las mujeres muertas en parto el parto literalmente era visto como una guerra una guerra entre la vida y la muerte las mujeres que morían en parto iban entonces hacia sus ánimas iban hacia Cihuatlampa es decir la habitación de las mujeres ellas acompañaban en su camino al sol desde que salía hasta que se ponía y también era un gran honor el haber muerto y tenemos a los niños lactantes o a los infantes que morían a temprana edad ellos como habían muerto a tan temprana edad entonces regresaban al terciago cielo donde estaba el árbol chichihuahua cuauco este árbol era el árbol nodriza es decir les daba alimento a los niños y después los dioses devolvían o más bien les daban la posibilidad de reencarnar en la tierra estas nociones de vida muerte dialécticas duales entonces hacían percibir al hombre mexica que realmente la muerte no era inútil la muerte no era algo a lo que debía tenersele miedo la muerte era algo que se vivía se experimentaba y se esperaba pero algo bien importante para poder trascender debía de tener una buena forma de morir aquí lo importante era el cómo se moría no el cómo se vivía ok este Horacio Horacio pregunta sobre las guerras floridas la muerte en las guerras floridas realmente no había muerte en las guerras floridas sino era muy distinto de las guerras de conquista o de las guerras de enseñanza si lo podemos llamar así Marco Antonio Cervera un arqueólogo que se dedica a arqueología de la guerra podría hablarnos más sobre esto pero en sí las guerras floridas eran solamente para apresar prisioneros guerreros y podérselos llevar para poderlos sacrificar había muy pocos muertos y esto también se ha dicho que es una de las características o más bien de las confrontaciones que llega a ver con los ibéricos cuando llegan a México porque la gran mayoría de los guerreros no solamente mexicas sino de las distintas sociedades que habitaban en México estaban acostumbrados a no matar sino simplemente a presar para entonces llevárselos a sus ciudades o a sus villas o a sus pueblos y sacrificárselos a los dioses todos los presos de las guerras floridas entonces si en su gran mayoría si no fallecían de heridas las cuales eran tratadas en el trasplado eran sacrificados después de ciertos periodos de tiempo y además eran dedicados a ciertos dioses en específico no todos eran dedicados a Huichilopoztli no todos eran dedicados a la Huatlicue no todos eran dedicados a Tlaloc ni a Quetzalcó se escogían por las características que demostraban en la guerra la guerra literalmente era ese periodo de tránsito entre la vida y la muerte y dependiendo la bravura las características físicas del guerrero entonces escogía para sacrificarlo de una u otra forma ya el sacrificio era una cuestión en la que los individuos si estaban dispuestos a sacrificarse por los dioses nosotros vemos el sacrificio humano prehispánico específicamente el mexica como o más bien hemos crecido con la idea de que todos los individuos sacrificados lo aceptaban con gran honra y con muchísimo orgullo y honor te comillas había que dopar realmente a la persona para que no se echara a correr si nosotros nos ponemos a pensar fríamente ¿quién de nosotros va a quererse sacrificar? simplemente porque sí y lo podemos ver con los kamikaze tanto con los talibanes como con los aviadores japoneses con los aviadores japoneses específicamente hay grabaciones en la de la segunda guerra mundial en la que en cuanto se les daba la orden de que se estrellaran junto con su avión en el avión enemigo empezaban a echarse para atrás no querían no querían y estaban llorando porque pese al nacionalismo y la ideología que se le metía a una persona entraba ese miedo o ese pánico de voy a perder la vida porque voy a perder la vida entonces si nosotros lo trasladamos y además por los registros que se tienen tanto del siglo XVI como de los códices si se dopaban a todos los sacrificados ¿para qué? para que entonces fuera más fácil manipularlos y no solamente esto sino que fuera con mayor facilidad el poder extraer el corazón porque biológicamente mientras está dopada la persona el corazón bombea más sangre genera más adrenalina y entonces permite que la persona vea o más bien sobreviva ciertos minutos o segundos después de que les ha arrancado el corazón y se interpretaba esto como que conscientemente estaba dando la vida para los dioses los estaba alimentando les estaba dando su sangre su vida literalmente para que entonces pudieran seguir existiendo y siguiera el orden cosmogónico y social exacto Jesús está ese instinto de supervivencia que todos los animales tenemos ¿no? por lo cual si no nos dopan pues todo el mundo vamos a salir corriendo de la pila de sacrificios ¿no? realmente quien en su sano juicio se va a poner decía agárrenme las manos de los pies para que se me saquen el corazón y la verdad no pese a todos las preparaciones de años o de meses que se les daba a los sacrificados este tipo de sacrificios a partir de las guerras floridas Horacio es muy distinto a las guerras de castigo que los mexicas hacían por ejemplo si algún altépetl alguna ciudad alguna villa que rendía tributo a los mexicas los quería castigar o se quería revelar no dando los tributos entonces ¿qué es lo que pasaba? los mexicas sí mandaban una comitiva de guerreros para exterminarlos a todos y que entonces queda dar el ejemplo de aquel grupo que no cumpliera con sus demandas económicas y sociales iba a pasar por lo mismo y ahí sí no era una muerte era una muerte honrada porque era literalmente al filo de la obsidiana pero no una muerte completamente dedicada hacia los dos dioses y honrada Arturo gracias la pregunta es nos menciona que aquellos que morían ahogados o por bubas se iban al sur al Traloca sí y me queda la duda entonces los que se iban al Cihuatlalpa por con Cicuateteo se iban al oeste que era la parte no sé femenina ¿no? y quienes se iban también al sur porque menciona los que mueren por muestra natural al Mictlán que está en el sur y en el caso bueno la pregunta era esa los que mueren por parto pues eran entonces iban al al oeste ¿no? las mujeres que morían en parto con Cicuateteo sería la otra pregunta y al norte quienes iban o nadie iba al norte porque hasta donde entiendo entonces quienes morían por muerte natural iban al Mictlán y quienes morían ahogados en el Traloca en donde se encontraba si es que tenía esta esa sección o no gracias no estamos hablando del norte sur literalmente en un eje vertical sino lo estamos viendo en un eje horizontal aquí en el disco o en el círculo literalmente todos los que morían relacionados con el agua o por algún castigo con Tlalo se iban en ese plano horizontal a la parte sur otra cosa era en el eje vertical el Mictlán el Mictlán ahí definitivamente se iban todas las personas que morían de muerte natural las Iguateteo o las mujeres que morían en parto junto con los grandes guerreros que morían en batalla o que morían sacrificados se iban específicamente para el treceavo cielo ellos se iban para el norte y se iban entonces con Tonatiuh con el dios solo Tonatiuh no era la máxima deidad mexica ahí si podemos hacer una disputa los podemos echar a pelear en el ruedo a Quetzalcóatl a Huichilopoztli y a Tlalo e incluso yo me entería a la Cuatlicu y la verdad entonces los podemos echar a los cuatro al ruedo a ver cuál era el más fuerte pero realmente incluso entre ellos se complementaban sin embargo si había un dios el cual era el dios sol normalmente por la cosmobismo más bien por la por la influencia occidental que tenemos nosotros consideramos o vemos al sol como en la máxima deidad no en la religión católica cómo se representa a dios padre o dios creador es un círculo con estelas que salen es un sol que se parece también muchísimo a las representaciones del máximo dios en las culturas direga y romana el sol sin embargo para los mexicas el sol no era el máximo dios era uno de los tantos que estaban en el panteón de los dioses y ellos entonces si en el plano vertical se iban tanto los guerreros como las mujeres muertas en parto se iban para el treceavo cielo junto con los niños los cuales estaban alimentándose del árbol nutricio entonces si para hablar literalmente en un plano vertical vertical perdón está el reino o el cielo de Tonatiuh en el norte en el sur hasta el último piso subterráneo terrestre tenemos el mitlán y en el plano terrestre literalmente en la visión horizontal entonces tenemos el reino de Tlán se iban a distintas partes era también una forma de dialéctica o de interacción entre los cielos el plano terrestre y los pisos subterráneos alguna otra duda pregunta ok vamos a pasar ahora a la famosa muerte cristiana no porque porque nosotros venimos de estas dos herencias culturales la muerte católica cristiana pero específicamente las nociones de muerte católica cristiana que se tenían en los distintos reinos de la península ibérica que son parte o más bien que llegan con los individuos que van a dar la conquista espiritual militar y biológica en lo que hoy en día es México en primer lugar como se observaba la cosmovisión bajo esta concepción católica cristiana Dios todopoderoso solo hay un Dios representado o más bien dividido en otras dos entidades Jesucristo y el Espíritu Santo pero están sobre todas las cosas está el hombre en el centro están los animales está todo el medio ambiente pero todo eso lo ha creado un solo ente o un solo ser superior el cual gobierna todo en el mundo e incluso en el universo con una visión así y además con el gran poder que se le da a la religión y específicamente a las distintas órdenes religiosas ya sean seculares o no se va a dar desde el siglo IV hasta el siglo XVIII una reconceptualización de la muerte se va a tratar de implementar una muerte cristiana en las distintas sociedades que están dominadas o más bien que son fervientes creyentes de la religión católica apostólica y es entonces que se va a extender la noción de que todos los individuos tenemos un alma ¿qué significa animal? es bastante curioso muchos de nosotros tenemos una cierta empatía con los con las mascotas yo tengo un perro pitbull es un pitbull americano que llegó por azares del destino a su casa y y cuando todo mundo lo ve tiene un un hocico inmenso muy muy grande un cráneo muy grande y un cuerpo unas patas una espalda muy musculosas entonces lo ven parado y a todo mundo le da miedo el perro no ayuda mucho porque se pone a ladrar y a ladrar y a ladrar y es un ladrido muy fuerte sin embargo ya que las personas se acercan les ladra porque quiere jugar con ellos es el perro más cariñoso que pueda haber cuando cuando lo vi el nombre que se me vino a la mente fue Maximus Decimus Meridius como el gladiador de la película sin embargo como el nombre es muy largo y no cabía en su placa es Maxito ¿qué tiene que ver esto con con el concepto o la definición de alma? los griegos hablaban de los animales el animal es un individuo que tiene alma y si seguimos con esa noción un perro tiene alma un canario tiene alma un tucán tiene alma un cocodrilo tiene alma bajo las nociones católicas y específicamente las que se empiezan a gestar a crear en la primera etapa de la edad media todos los seres vivos tienen un alma pero hay una distinta o hay una diferenciación nosotros los seres humanos aparte de esa alma tenemos raciocinio podemos pensar y eso entonces nos permite crear una noción de vida y muerte esto que viene completamente de la de la cultura griega clásica cuando empieza a tomar más fuerza el catolicismo lo va a tomar y entonces va a decir que los seres humanos tenemos un alma especial todos los organismos tienen un alma todos e incluso por eso en la religión católica hay un día específico en el que se celebra una misa o una festividad para los animales y es bastante curioso porque específicamente en el reino unido se siguen llevando a las ovejas a los toros a los canarios a los perros a los gatos se los llevan a las iglesias para que los bendiga porque ellos también son benditos porque ellos tienen también un alma y cuando ellos mueran esa alma se va a ir al cielo ¿por qué? porque ellos no han sufrido porque ellos no se disputan entre el bien y el mal no actúan de una mala manera como lo puede hacer el ser humano ¿por qué? porque no tienen un raciocín esto es bastante curioso pero bueno regresando a el concepto la noción de alma que todos los humanos tenemos un alma que está esperando poder irse al paraíso pero se va a ir al paraíso dependiendo el tipo de vida que haya llevado a diferencia de la muerte mexica que para ellos lo importante era el cómo morir para todos los individuos específicamente para los individuos de la península ibérica que se formaron bajo una concepción católica lo importante era el cómo vivir ¿para qué? para entonces llegado el momento poder ir al paraíso y tener una vida eterna en la cual no hubiera sufrimiento ni dolor esta visión del alma y además de la brevedad de la vida porque en la época de la que estamos hablando eran bastante constantes las enfermedades las guerras entonces se va a desarrollar un gran miedo hacia la muerte era algo a lo que se le temía terriblemente sabían las personas que estaba ahí que era constante que podía pasar sin embargo le tenían muchísimo miedo se va a reconceptualizar la muerte y va a ser literalmente o se va a entender cómo cuando debido al tipo de vida que tuvo un individuo entonces el alma muestra su superioridad es decir se va al paraíso y ahí en el paraíso se empieza una nueva vida no es que se despierte a la vida real como en el caso de los mexicas sino que se empieza una vida perfecta celestial porque porque se regresa al paraíso del cual habían sido expulsados desde Adán y Eva para que las personas siguieran los preceptos católicos entonces la iglesia católica va a generar una noción de miedo hacia la muerte y específicamente porque por dos razones va a manejar la segunda venida de Cristo y el juicio final si una persona no lleva a cabo una buena vida siguiendo los preceptos de la iglesia entonces al momento de que venga Cristo por segunda ocasión que haya un juicio las personas no se van a ir al paraíso se van a ir al infierno donde van a estar atormentados por la eternidad pudiera ser que en el caso del juicio final pecadores y santos o en si las personas que estaban en las ánimas perdón que estaban en el infierno pudieran salir y ser nuevamente juzgadas pero como estaban en el infierno definitivamente iban a regresar ciertos individuos podían tener la posibilidad de redimirse o de salvarse si pasaban un periodo en el purgatorio es el lugar en el que las ánimas van librando o van expiando sus pecados gracias a que a las mandas a las oraciones a las encomiendas a las misas que sus deudos es decir sus familiares o sus conocidos que siguen en la tierra mandaban hacer o hacían y eso entonces le ayudaba al ánima en pena a poder transitar rápidamente del purgatorio y poder llegar al paraíso al reino eterno previario cultural el nuevo papa francisco ya quitó el purgatorio entonces esta noción de nosotros cuando morimos vamos a pasar un periodo en el purgatorio por nuestros pecados ya no funciona nos vamos directo al infierno al infierno o al cielo pero también no sé si ustedes lo piensan así o más bien es noción de las personas del centro de México el cielo y el infierno no existen se vive en esta tierra y cuando morimos nos reunimos con los que ya se nos adelantaron punto bueno si lo importante era el tipo de muerte que se tenía entonces también en la edad media y en la mentalidad de los ibéricos los españoles que llegan a México va a haber una emoción o una idea de no tener una mala muerte las malas muertes literalmente eran cuando la persona no se podía confesar no podía dejar o más bien no podía decirle a un religioso y recibir la comunión así como la extrema unción por lo cual no se le limpiaban los pecados además se podía tener una mala muerte si no se llevaban ciertas acciones que obligaban a las personas a tener comportamientos o actitudes económicas hacia la iglesia por ejemplo si no se oraba pero para orar hay que tener ciertos símbolos o ciertos elementos con los cuales orar y esto solamente los producía la iglesia para no tener una mala muerte pues bueno la iglesia desarrolló los viacruces que al fin y al cabo eran una forma de sacrificio de las personas hacia con Dios las misas los donativos las limosnas las indulgencias y además los entierros dentro de las iglesias todo esto realmente de la no mala muerte era una situación económica para la iglesia para el catolicismo que jugaba con el miedo que ellos mismos le habían inculcado a las personas ¿para qué? para que entonces su alma no se fuera al infierno y no fueran alimentados por la eternidad además la iglesia va a generar o va a producir manuales o libros para llevar a cabo una buena muerte los famosos arts morienni y estos constituían o tenían seis pasos para ayudar a las personas a bien morir el primero cuando ya la muerte era inminente ya iba a llegar el primer paso era consolar al difunto el segundo ayudarle a evitar ciertas tentaciones tentaciones al fin y al cabo del diablo como por ejemplo ser incrédulo ante la muerte mostrar desesperación mostrar impaciencia mostrar orgullo espiritual o mostrar codicia se le ayudaba y se le daban oraciones o literalmente procesos para que no llegara ninguna de estas seis de estas tentaciones hacia la persona después se le hacía un cuestionario de siete preguntas prácticamente era la confesión porque este cuestionario lo preguntaba un sacerdote o un religioso y era entonces así como la persona se libraba de sus pecados mayores y aceptaba la fe religiosa católica también se ayudaba a que los familiares o los individuos cercanos al duelo al perdón al individuo ya próximo a fallecer tuvieran un buen comportamiento ante la muerte y hacia la persona que le ayudara a transitar ya sea al purgatorio o al paraíso y finalmente oraciones las cuales ayudaban o daban confort espiritual anímico hacia las personas cercanas al individuo que iba a fallecer y para la persona que iba a fallecer ya que una persona literalmente estaba a punto de fallecer el sacerdote el fraile o el religioso era llamado a la cama del individuo ¿para qué? para entonces ejercer los sacramentos únicos la confesión la eucaristía la extrema unción y ya que la persona fallecía entonces se le daba una preparación y esta preparación consistía en limpiar el cuerpo bañarlo haciarlo en caso de que fuera un hombre recortarle la barba para que pudiera llegar limpio y libre completamente ante Dios Supremo y él entonces lo recibiera o lo juzgara y además se positaba el cuerpo dependiendo de la situación económica de la persona ¿por qué? si era una persona de posibilidades económicas podía pedir que se la enterrara dentro de las iglesias o dentro de los monasterios y los conventos obviamente había que pagar ese derecho ¿no? ¿por qué? porque entre más cerca se estuviera de Dios si había pecados que no había confesado entonces iba a ser menor su periodo de estar en el purgatorio todas aquellas personas que no pudieran darse este lujito entonces eran depositados en una caja de madera en un ataúd y eran depositados en los cementerios esto si pagaban el derecho todas aquellas personas que no tenían dinero para pagar un ataúd ni pagar el derecho a ser enterrados en un cementerio entonces eran depositados en la posacu y después de un tiempo sus huesos sus restos óseos eran sacados y se trasladaban hacia los osarios es fascinante conocer el número de osarios es lugar es decir lugares donde se depositan los huesos tanto en Europa como en España hoy en la actualidad y es una cantidad de huesos impresionante ¿por qué? porque contrario a lo que pensamos había muchísimas personas las cuales no podían darse el derecho o el privilegio de poder pagar una sepultura dentro de un templo y mucho menos dentro de un cementerio después de esto entonces ya los familiares o los conocidos del difunto se dedicaban a hacer ciertas obras pías que incluso había dejado el fallecido dicho ¿para qué? para que entonces su alma pudiera realmente tener un descanso eterno llegando al paraíso y no pasar mucho tiempo en el purgatorio esta imagen es un es parte de un libro de cánticos religiosos de un monasterio francés lo interesante o lo que hay que resaltar de aquí es cómo se está depositando el cuerpo envuelto en un osario la cara está descubierta está siendo bendecido por la autoridad religiosa y tenemos a una comitiva de religiosos que lo están acompañando ¿para qué? para rezar por su alma y que más rápidamente pueda llegar al paraíso al lado de Dios algo también bastante curioso parte de esta cristianización de la muerte por parte de la iglesia católica va a ser el desarrollo que se dan de distintas representaciones de la muerte algo fascinante que va a surgir es la danza macabra o la dance macabra en la cual se ven literalmente esqueletos bailando alrededor de los vivos ¿por qué estos esqueletos? y además los esqueletos están desfigurados están descarnados no nada más son los huesos sino que incluso a algunos de ellos todavía se les llega a ver tejido putrefacto con gusanos con tejido ¿por qué? para la iglesia católica va a distribuir estas imágenes para hacerle recordar al humano que número uno la muerte es cercana y número dos la muerte no respeta estatus social ni sexo ni nada por el estilo y número tres si disfrutas mucho la vida no vas a tener una buena muerte y todo el mundo quería tener una buena muerte para entonces llegar al cielo al paraíso otra cuestión también van a surgir los hermosos árboles vanos los árboles vanos son fantásticos ¿por qué? porque siempre representan a Jesucristo que está cortando el árbol de la vida este árbol está jalado por la muerte y ayudado por el diablo mientras los individuos que se han dedicado a los placeres de la vida al sentir que se tambalea el árbol de la vida empiezan a suplicar perdón a Dios a los santos a Jesucristo y a la Virgen y también toman un fervor un fervor y una difusión masiva todas las imágenes de los cuerpos putrefactos en una señal o más bien en una forma de recordarle a los seres humanos que todos nosotros pese a la belleza pese a la vanidad pese a los lujos pese alimento pese a muchísimas circunstancias todos nosotros hemos de pasar por eso a todos nosotros se nos va a pudrir la carne a todos nosotros se nos va a caer el cabello todos nosotros vamos a perder esas características incluso empiezan las imágenes en las que se presenta una calavera o un cadáver descompuesto con la leyenda como te ves me vi como me veo te verás recordándole a los seres humanos que la muerte es algo parte de nosotros y que además para tener una buena muerte y llegar al paraíso se tienen que seguir los preceptos católicos no sé si tengan alguna duda hasta aquí yo tengo una pregunta sí no no observo quizá me estoy adelantando también pero sería ya parte de los rituales pero no observo el uso de veladoras de flores si no se usaban obviamente toda la parafernalia de las ceremonias de muerte quizá los óleos a lo mejor el incienso para purificar etcétera pero de los que se usan ya más habitualmente ahora en estos digamos ofrendas mestizas no veo velas no veo flores entre otras ya las otras quizá son más pacas pero me llama la atención lo de las velas y las flores si nos puede comentar eso los vamos a ver más en la muerte mestiza de la nueva España porque porque específicamente en la edad medieval no nada más de lo que hoy en día es España sino de los distintos feudos y reinos europeos uno las velas eran muy caras muy muy caras entonces se producían muy poco y realmente las personas entre ponerte un sirio o alguien para la luz eterna y acompañarlo en el camino hacia el paraíso no y número dos las flores con climas tan cambiantes en los cuales no es tan común que haya flores o que haya flores muy silvestres es bien curioso realmente los europeos no adornaban con flores a sus muertos se les adornaba con otras cosas se les ponía un hábito eso es cierto si se les enterraba con las ropas referentes a una orden religiosa o algún santo o a la virgen o a Jesucristo ¿por qué? porque esto se creía que les compraba las indulgencias o que los hacía llegar más rápidamente al paraíso pero ya estas características de por ejemplo el copal o el incienso las flores y las velas eso lo vamos a ver más ya en la época del renacimiento y específicamente en la Nueva España con el mestizaje y otra característica este ¿a qué les huele la catedral o las iglesias? incienso puede ser incienso bien llegan a oler agua podrida por los jarrones de flores concéntrense la próxima vez que tengan la oportunidad sean religiosos o no y van a una iglesia antigua o una iglesia que tiene criptas cierren los ojos inhalen exhalen durante unos 10 15 minutos fuera del olor de madera del olor de pintura del olor de incienso les va a llegar un olor rancio las iglesias siguen oliendo a muerto y específicamente las iglesias viejas la catedral de México por ejemplo está atiborrada de velas de incienso y de agua de azar el agua de azar es una tradición muy judía musulmana en la cual el azar purifica el ambiente y también es una flor que ayuda a las ánimas a que lleguen más rápidamente al paraíso pero fuera de eso esos olores son para cubrir el olor a putrefacción a humedad es una humedad rancia que sigue existiendo y que además de menos en las iglesias mexicanas por el tipo de piedra con el que se construyeron el olor ha penetrado perfectamente la piedra y hasta el día de hoy se percibe el incienso y el olor a putrefacción y todo esto el incienso no era tanto para limpiar el ambiente para humearlo era para quitarle el olor espantoso que tenía y que todavía sigue siendo pero eso lo vamos a ver más ahorita con la muerte y una última que había en cuanto a no inmolar por parte de los rituales cristianos católicos a diferencias de otras creencias inmolar tal cual no ¿por qué? porque ahora sí que cuando Jesucristo viniera por segunda ocasión y cuando fuera el juicio final se iban a levantar los muertos de sus sepulturas y entonces así como se depositaba un cuerpo así se tenía que dejar esperando a que pudiera resucitar resucitar entre comillas era realmente solo despertar del sueño para poder irse al paraíso si se desenterraba un cuerpo entonces se estaba profanando se estaba quitando esa unidad orgánica o corpórea del individuo y no iba a estar no iba a resucitar completo sino fragmentado y cómo se iba a presentar así fragmentado ante ante Dios pero esta noción o esta idea por ejemplo sí se contrapone muchísimo con las ideas de autopsias y de exploración de los cuerpos con un conocimiento o con fines académicos o de generar conocimiento se mantiene la idea de que por ejemplo la iglesia no permitía que se llevaran a cabo autopsias esto es una vil mentira ¿por qué? porque específicamente en Francia donde se se da el desarrollo de una de las escuelas médicas más antiguas desde el siglo noveno siglo décimo se tiene registro de que se hacían autopsias literalmente se iban a sacar los cuerpos de ciertas personas las personas que habían muerto recientemente se sacaron sus cuerpos para poderlos abrir para poder estudiar la anatomía humana para poder conocer la causa de la muerte y en estos casos ¿qué es lo que hacía? da risa cuando uno lo lee porque se le sacaban los órganos se estudiaban y para que pudiera resucitar completo se le volvían a meter se le cosía el esternón y se depositaba era bien curioso ¿alguna otra pregunta? sin duda sí perdón doctora yo nada más quería comentar muy brevemente o preguntarle si usted conocía el pueblo el pueblo de Tupátaro en Michoacán la iglesia Tupátaro no, no tiene el gusto bueno es del siglo XVI y tiene un artesón del siglo XVIII pero lo que es el piso son 90 tumbas de los augustinos todas se ven el piso se ve precisamente como puertas son tumbas y los del INA lo que hicieron fue levantar un poco el piso porque precisamente para que entrara el aire además de que es una zona de sierra hay humedad y lo que es el atrio son también hay una gran cantidad también de tumbas pero el piso del templo de Tupátaro es de madera y son 90 tumbas Tupátaro no lo conocía y gracias por el dato prometo que en mis próximas vacaciones voy a ir y exactamente huele a lo que usted dice o sea yo ya lo había percibido pero yo no estaba segura de por qué olía raro el templo si es ese olor impregnado que como bien nos dice también otro compañero asistente hasta las bancas huelen a putrefacción hasta las bancas huelen a esta humedad rancia exacto si viene a Michoacán usted de inmediato lo va a identificar ese olor tan raro ahí en el pueblo en el templo del pueblo de Tupátaro muchísimas gracias por el dato créeme en mis próximas vacaciones iré para allá tengo que ver eso claro que sí gracias este qué les parece Ivonne no sé si te parezca que tomamos un receso sí yo creo que sí es ya buen momento qué bien que también